Así es, un gusto saludarles desde la ciudad Puerto de la Ceiba para informarles de último momento que las autoridades de la Fuerza Nacional Antiextorsión han detenido a tres personas que supuestamente pertenecen a la pandilla 18 y quienes habrían participado en un múltiple asesinato en la colonia Villanueva el pasado 30 de abril donde murieron 7 personas. Se le dio seguimiento y posterior captura a tres personas del sexo masculino, miembros activos de la pandilla 18 por suponer los responsables de las muertes múltiples ocurridas el pasado domingo 30 de abril en la colonia Villanueva de Tegucigalpa donde fallecieron 7 personas. Estos individuos fueron capturados en la comunidad del Pino, jurisdicción del municipio de El Porvenir Atlántida. Los nombres hasta este momento son Edgar David Cepeda Vázquez alias El Chele Pumper, Miguel Salomón Castillo Cruz alias El Mincho, supuestamente Marvin Javier Castro y alias El Solitario. Se le decomisaron hasta este momento tres teléfonos celulares, una escopeta marca Hyde estándar con serie 17, 78, 80, un revólver con marca y serie no legible, una pistola 40, pistola 40 marca Tauro con serie SIL 67067, un chaleco antibalas, dos paquetes de supuesta marihuana, 24 proyectiles sin percutir, calibre 38, 55 proyectiles sin percutir, calibre 45, 5 proyectiles calibre 40, 20 proyectiles de escopeta, un vehículo tipo turismo marca Corolla color gris año 2006 con placa PDI 8158. Según la información de la Fuerza Nacional Antiextorsión, estas personas luego de cometer el crimen en Tegucigalpa habrían emirado hacia San Pedro Zul y posteriormente a la ciudad Puerto de la Ceiba donde han sido detenidos este día. Cabe mencionar que en las operaciones realizadas por parte de Fusina en conjunto con las unidades de la FNA, DPI, Dipol y PM el día siguiente del 8, que sería el primero de mayo en la capital de la República, en la colonia del Pedregal de Tegucigalpa se encontraron las armas, las que están siendo verificadas hasta este momento por parte del laboratorio forense para determinar su participación en el hecho. Por lo que se estaba al pendiente la captura de estos individuos que por evitar ser capturados se movilizaron de San Pedro Zula, de Tegucigalpa a San Pedro Zula y posterior a esta ciudad de la Ceiba, donde las unidades de inteligencia y la FNA le dieron seguimiento y posterior captura en la aldea El Pino, entrada a esta ciudad. Con imágenes de Josué Romero Alexander López, Noticias Canal 10.